Rancaclamp Easy Moe Estamos listos para rockearla Para rampearla ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Viva el Hip Hop! 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 Llegó el más rapa, rendirse No sé de qué se trata No asimilo esa palabra Yo nunca me rindo, hago que tu mente se abra Vas a rendirte y quedar loco como cabra Y la verdad que pareces panadero o penadero Tenés pena, pero yo no te creo La pena que le tengo a este rapero Es que en su tono de voz no creo Transmite mentira Sufre de ira Es la de ira ¡Perro para tu cucha! ¡Sos la masa de 100% lucha! La más actriz La más mentirosa La que no tiene raíz No hables de pasión porque no sentís Yo sí tengo un compromiso con mi país ¿Qué decís, Logi? No tengo compromisos con el maestro Roshi Soy un Logi Baja los rollos y ponete a practicar Para rapear así Pobre pibe Tengo una promesa Este se la escribe Insisto Por más que te la escribas Vas a necesitar 10 discos ¡Vamos! 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 Eso es lo mío Yo lo hago jodido Cuando respiro y ni te miro Yo me siento ropa de nido El mundo es mío Te doy castigo Que dijo amigo Que tiene un estudio Pero está vacío Si no hay MC ¿De qué te va a servir? Si no hay nada que contar Y no hay nada que decir Vos dijiste que viviste lo que yo te vas a arrepentir Porque para eso tenés que nacer y volver a morir ¡Oh! Memento mori, sorry body Lo hago por vos Y mientras te pinto O en la cara un body ¡Ay! Painting Este no está en el rating Tu cara no merece estar en el mainstream ¡Ay! Oye Sé que me oyes ¡Ay! Hey Jess Quieres que me lo apoyes ¡Ay! Vos dejame Que ahora lo degolle Rapeo Para que me odies ¡Oh! No me interesa tu respeto De cheto a inquieto Molesto a analfabeto Igual al resto Enemigo de mí Y del deto Los reales sabemos a quién respeto ¡Oh! Sácate en líneas Yo viajando de concia Sur del Sur ¡Alineas! No te dé líneas Rapeo Y los astros Los alinean ¡Tiempo! 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 ¡Oh! 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 Y se lo damos en tres, dos... Hola, ¿cómo estás? Pensaste que me iba a borrar Te equivocaste, tengo mucho más para dar Mi paladar tiene algo que desenmascarar Vengo a sacarte la máscara Máscara, ¿verdad? Echale papa Mama, sin drama, papa, saca la tapa Ahora vengo a mortar que es más rapa Soy la escuela original del hip hopa Bienvenido, busco mi posición Me la rebusco, rapeo por pasión En este momento me luzco y con razón Vengo a mostrar que merezco mi posición Así que Gouda, llegó la hora Que se entere tu vieja, tu tío y también tu bruda Gouda, mi plago de cobra Yo acá estoy rellenando un espacio que te sobra ¡Ay, tiempo! Entro tranquilito, vengo a hacer mis hazañas A matar tus patrañas, él no me engaña Me fumo y me llego, en esto está España Bienvenidos al cómic del hombre araña Y soy Peter Parker, pero porque soy del parque No del piso de parque en el cual vos llegaste Highlander, qué cómico Yo te conozco desde el under Antes de la rima del deto del papo Y de la cámara de hace rato Y eso es cómico Porque lo agarré y me lo comí Con el rap, mi amor, platónico Te meto al plato, tipo En este cómic te veo como un mal chico ¿Sabes por qué? No sé si lo entendiste Todo cómic tiene un personaje triste Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Mis Dios, quédate tranquilo que yo tengo nivel Y tengo fuerza y muchas ganas, sé que tengo que hacer Si antes estaba tranquilo, era nivelar el nivel Para ahora mostrarte que te mando a la shit A mí en la batalla no me vengas con caretas Porque yo conozco un rap, el que no es de discoteca Fui hasta tu barrio y te rompí la jeta Con tu germu te has jurado, hermano Y fue hermoso y sagrado Y antes de que seas conocido en otro lado Por mí ya eras recordado como un hermano Hablaste en vano, mira mi mano Señala hacia dónde está tu ano Quedaste anonadado por el nivel del enano Levanten las manos, genji dama En la cara del enemigo marcial Defiendo la tierra De todo esto es guerra Se llama guerra La jeta cerra Que acá manda papa Big papa, nada se me escapa Mira tu cara como que de chapa Estás pensando que tus frases luego a mí me atrapan Berry, para mí un perapapa Alcanza pa' sacar tu cara, tu mente encaja Alto malo, alto malo Lo agarré en el beat bosta y yo lo cago a palo ¿Querés saber qué es lo que contagia a la flía mía? Pasión, actitud y buena energía No sé quién es que alto maleducado quiere Que yo le eduque, que le muestre mis poderes Ay, te duele, sé que te duele Ojalá podría contagiarte, yo todo te leve Oh, tren, por favor Tengo mucho para dar, mucho amor Porque no existe similitud Ojalá podría contagiarte esta actitud Soy astuto, estoy absurdo Seguí tu rumbo, yo tumbo el mundo Yo, yo, sí, con mucha ansia Ojalá podría contagiar toda esta perseverancia Primo y sustancia, elegancia Y no te doy importancia Pedazo de Gil Te rompo el culo Con los ingles Tiempo Yo lo sé Cheque, cheque, checa Hijo de mi puta Hoy te prendo fuego Bienvenido al ruedo Hoy lo hago de nuevo Yo soy el enchufe Y vos vas a meter los dedos Entiendes lo que digo Luego nos vimos del estilo Que tiro Entiendes lo que te digo Tiro como un vinilo Niña Esto es rapear en una sola línea Piña, piña, piña Soy gallo Riña, riña Y vos vas a perder Y con una lupa Hijo de puta Encuentro tu nivel Consejos Rimas genuinos No se droguen Ni gasten Toda su plata En casinos I am the king bitch Aflojar al twitch Y entrenate en el beat Para rapear así Yo te doy un consejo Deja de hacerte el malo Porque un día Te pueden recontradar a palos Te haces el malo Hijo de puh Sin más que parecer un cápster Pareces Winnie Pooh I am the crew Lo hago crudo Te aconsejo No te acerques tanto Porque me pongo más ruda Y no te ayuda Talento apura Cuando la suba Mato al boludo Te aconsejo Que comas menos Y rapees más O más o menos Chao, chao Me veo muy mal Vos no rapeas Vos no sabes Vos no sentís Vos no acotás Vos sos Andrés Sos tan estúpido Tal cual te ves Te haces el malo Y ni vos te lo crees Baja el brazo 3, 2, 1 Igual ahí Si ahora tengo Oro en los dientes Pussy Vos jugás al porque Re andás con putas Y jacuzzis Y él me quiere hablar A mí Soy un jacuzzi Él con papitos Con platallones Jalabalusa Me habla de papusa Y pone excusa El hijo de puta Le rompo la cabeza Me acuerdo la fecha El día También la mesa Donde papito Inclinaba la cabeza Por naturaleza Y me habla de grandeza Vos sos alto Hipócrita Lo que yo expreso Es que naces pobre Pero podés salir de eso Dejar los excesos Me voy y regreso Yo soy un segueso Tenés el pezón espeso Te mando a casa de regreso Pienso, menso, inmenso Conocimiento Expreso y no miento Te juro que si agarro Lo violento Lo vi A lo mejor lo escarmiento Porque si digo Violo Quizás me meto En un quilombo Con el trolo Y yo solo Quiero mostrar Lo que controlo Con vos hacen todos No es con vos Bobo No es oro Son logros Y lo saben todos Tiempo Bueno Tres Dos Uno Dice que clapa No clapa nada Él se prepara Esa rima La reciclata No vale nada No tiene alas Él no está en la cima Vos Te sentís Reservado Yo grabé con ellos ¿Vos con quién? Infranich Hermano Hablaste en vano Y yo te arrepiento Estoy más controlado Vos sos un maleducado Decís que soy malo Y decís que soy gil Si vos empezás en el teclado Admirando mis skills Snitch Snitch Sos bitch Mi gis El gis La gis Esta paliza de pizza Papo la reacciona por Twitch Yo tengo mi ave Escúchame mi hermano Yo tengo la llave Tengo tu corazón Dentro de todo Mi mano No es mi culpa Tener los dientes dorados Haberme puesto a rapear Y de dejar de estar drogado Por tu lado Yo no te amo No Sos un enano Te acariciamos Un nuevo hermano Ya te bancamos Pero te falta mucho Pedazo de pesca Sigo Sos caca, caca Mi rap te ataca, taca Mi rap se encaja, caca Mi pija taca, taca Ahora te saca, caca Ahora el hardcore ataca La cara del maldito Haciéndose la caca ¡Bien! Neruda, no seas topo Sabes que llegué como puma Y vos hiciste lo que hacen todos Se fuman Posiblemente la de Neruda Pero la de Estuar ninguna Porque escribe en el celular Porque tiene una mente pelotuda Me falta la disciplina Y en esa mierda se escuda Esa lapicera anda pidiendo ayuda Pero no tuya No te preocupes que después de esto van a llamar a la patrulla No seas estúpido No sé qué estás hablando No escribo los temas últimamente Los hago improvisando ¿Por qué van a llamar a la patrulla? ¿Por qué van a llamar a la gorra? Hay que escucharme Llaman a los polis Y vienen a agarrarme Porque yo estaba preso Y acabo de liberarme Acabas de liberarte Pero te alcanzas con drones Porque te tienen que cerrar Eso hacen con los ladrones Y si me trabé No te emociones Fue por lo del alquiler Esto te llama Sal dando favores No me agradezcas nada Agradecele a Deto A Cirilo A mí Y a toda la manada Pero no lo hagas acá Papá Hacelo mañana Cuanto importa el corazón Y no tanto la fama 3, 2, 1 ¡Dale! Mano arriba hijo de puta Con destreza Vengo a demostrar Mi naturaleza Cuidado porque Mis métricas pesan Yo que vos Voy protegiendo tu cabeza Me llaman Julio César Y ahora Yo maltimo a esta loca Vengo a generarle Toda la derrota Esta sí es Calibur Y vos sos la roca Está bien Hermano Pero sos un pelotudo Fréstame la espada Que utilizándola te ayudo Hoy soy un samurái Y no necesito escudo Te la entierro en el ojete Y no existe Es el rey Arturo Wachín Él piensa que me gana Es un idiota Bosta con el público Este guacho se complota En los eventos grandes A él le dicen pelota Quiere pasar de octavo Y el culiado rebota La agarro en el aire rudo Vengo a demostrarte Cuál es mi futuro ¿Cuál? Esto es un voleo en el culo Esto es una pelota Esto es un pelotudo La puta que te reparió Vengo a demostrarte Mucho detalle Que vean mis zapatillas Y que se calle Hijo de puta Te falta mucha calle Me falta calle Quien tiene las llantas blancas Estúpido Él se piensa Que rapeando Se la aguanta El tipo me habla De las zapatillas Pero tranca Que soy un jugador Con más pisada Que llanta Gil A mí me quiere Ganar el freestyler Y esto es como Un casco auricular De grabación Porque me echa rapeo Y desde vive la peleó Y con el sueldo Que te robo Producto de autogestión Yo lo hago Sin problema Y seguíme morena Nada me quema Vengo a mostrarte Todo Mi ecosistema Si no tengo contrincante Mejor me grabo un tema Lo hago siempre como quiero Hijo de mil putas Con mucho respeto Respeto para el papo Estuar todo Y hasta el leto Perdón Pensé que este era otro objeto ¡Oh! Vista mi anceto En tres Dos Dale Che Me siento el chef Cocinando el pollo Al horno Otra vez Hoy van a comer I am the best Yo tengo el poder Y vos lo sabes Voy a apuntar a la cima Un revuelver en la mira La cara de este MC Que sufre de ira Doy las gracias al hip hop De por vida El que invierto la plata Cosa mía Dudo Yo soy el ciervo Pero sabemos Quien fue el cornudo Dudo Crudo Vino con soda Y patada en el culo Yo no los calculo Grabo en el triángulo Esto es Skulls ¿Qué querés que te diga? Que hable de mí Yo no vine para eso Vine en una batalla de free A dejar mi vida Verso a verso Yo vine por eso No por los pesos Me hablaste de votos Lamento Todos sufrimos sucesos ¿Qué quiere que le diga? Que le hable de mi vida Que le tire toda la rima negativa No Yo vine para mostrar a Argentina Que quiero a la gente de la esquina Con mucha plata Mucho flow Y familia Antes de escuchar ese tipo de minutos Me leo la biblia O me corto la vena O le llamo a Jaime Y le digo que le diga al psicólogo Que hable conmigo Que llame a mi madre Porque me parece extraño Eso fue flow Yo creo que fue el garco Del baño Daño Caigo Ay, dog Sangro Cada vez que hablo Tengo que explicarlo Si estás tan poco motivado, bro Quítate haciendo buen tu casa Este escándalo Banda Sí Bándalo Llenó mi panta Mi pantalón Él no me espanta Es un cagón Pues habla de tu vida De la mía Hablo yo Yo, yo Orgulloso Crecí en un barrio Que era muy furioso Sí Tenía que responder muchas cosas O con un solo acote Cierramos y otra cosa De la mía 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 Diana